Bueno, pues me vine a dar una vuelta por aquí en el hotel que está súper relajante, piscina, sol, me vine a tomar una agüita y adivinen a quién me encontré, al profe Yair Real por aquí relajándose, disfrutando unos minutos antes de entrar a esta asamblea donde se definirán grandes cosas para lo que será esta temporada 2022-2023. Hola Yair, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, con un gusto de estar aquí, como dice Marce, en este marco esplendoroso y contento, muy contento. Bueno, profe, usted nos regaló, fue uno de los equipos que nos regaló, mejor dicho, sonrisas, emociones y logró muchos objetivos. Cuéntenos a qué se debió todo ese éxito que nos mostró en la temporada que ya terminó. Al trabajo de muchísima gente, hoy me toca estar aquí, dudamos en venir, la verdad, porque se nos vino el tiempo encima con lo de Liga de Expansión, pero represento a un montón de personas, soy la cara de tanto trabajo. Entonces, me toca ahí medio acomodar las fichas, pero hay muchísima gente que no puedo explicarles, jugadores que es lo más importante del fútbol. A veces la gente se confunde, pero el futbolista es lo más importante. La directiva, Ciro Castillo, espectacular, ahora con la gestión para Expansión. Lo que hizo Liga Premier para que pudiéramos llegar a este ascenso tan deseado. La gente de la oficina, las familias de todo el mundo es, como dirían mis jugadores que me echan carrera, se me enchina la piel. Es mucha gente detrás de esta cara. ¿Y cómo se sintió en su debut, pues en el ascenso, en la Liga de Expansión MX? Muy bien, tranquilo, disfrutando. Me gustó el equipo muchísimo el primer tiempo y nos llevamos un gran aprendizaje. Veo las estadísticas y ganamos en todo menos en los goles. Entonces, creo que esto empieza, lo disfrutamos, pero aquí conviviendo con gente de Liga Premier, que yo soy de Liga Premier todavía. Ocho años no se me va a quitar ese estigma, es un gusto. El mensaje sería para la Liga MX, que tiene muy subestimada la Liga Premier. Aquí hay mucha calidad, en todo. Sí soy atlista, jugué 10 años en Atlas, mi vida la hice en Atlas, pero como técnico, esas declaraciones creo que en un futuro van a sonar si me toca dirigir a alguien más. Entonces, hay que ser profesionales, pero sí soy, mi gente cercana sabe lo que representa Atlas para mí. Me acuerdo, creo que era Abraham el que llegó y le tiró un mensaje a Pepe Riestra. Y pasó algo padrísimo, porque en la final de diciembre y en la de campeón de campeones, nos tocó al mismo tiempo, nos faltó el bicampeonato nosotros, pero disfruté por dos. Tanto tiempo esperando ver a Atlas campeones, pero la verdad es que no lo disfruté tanto como ser campeón con alacranes. Yo he sacrificado muchas cosas para esto, no me mareo en un ladrillo, pero quiero dirigir en primera división. Ojalá, yo quería ser el primer entrenador que le diera un título al Atlas, después del 51, pero llegó el señor aún mi campeonato. Ojalá se me dé algún día esa satisfacción, pero yo quiero dirigir a la selección y quiero dirigir en Europa. Pero, a diferencia de Marcelo, creo que he encontrado en Liga Premier una liga muy competitiva, de mucho aprendizaje. La disfruté después de la pandemia bastante, me di cuenta que, lo platicábamos hacia el interior del vestidor, que la Liga Premier era nuestra Champions. Y creo que Diosito y el tiempo, tal vez sea o tal vez no, pero no va a quedar en nuestras manos. Bueno, profe, ya hablamos de todo un poco, fútbol, emociones, todos los logros que ha tenido. ¿Qué le parece si para este calorcito rico vamos por un heladito? ¿Me acompaña? Claro que sí. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, los helados están cerrados, como pueden ver, no hay quien atienda. Entonces, un postrecito. ¿Cuál le gusta a usted, profe? Yo este, como brownie. Bueno, aquí nos quedamos disfrutando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.